A pesar de que es considerada una de las latinas más guapas de la industria, Shakira se ha sometido a uno que otro arreglito estético. ¿Quieres conocer más de estos detalles? Quédate hasta el final del video y no te pierdas de nada, porque en el video de hoy te revelaremos las cirugías que convirtieron a Shakira de un Casio a un Rolex. A sus 46 años, Shakira mantiene una figura admirada por sus seguidores en todo el mundo. Pese a que ha revelado que se ha sometido a retoques estéticos y sigue una pauta de alimentación saludable para mantener su cuerpo. La prensa asegura que la cantante ha intervenido quirúrgicamente su cuerpo más veces de la que ha reconocido. La guapísima cantante colombiana Shakira ha entrado en repetidas ocasiones a la sala de quirófano para practicarse cirugías estéticas que hacen que valga por 2 de 22. A su edad, la vida de la cantante ha cambiado a tales dimensiones, pues ha terminado la familia que hizo a lo largo de 12 años con Gerard Piqué, y hoy en día se encuentra planeando una nueva vida de soltera en Estados Unidos junto a sus hijos. Lo que también sorprende de Shakira es las contadas veces que ha caído en los mandatos de la estética tradicional y en las modas del make-up. Por lo general, a ella se le ve apenas maquillada, tan apenas podría parecer que tiene la cara lavada. La infidelidad del ex futbolista español con la joven de 23 años de edad Clara Chia Martí generó una enorme ola de comparaciones entre la trabajadora de Cosmos y la intérprete de Te Felicito. Pero muchos aseguran que Shakira luce más hermosa que nunca, y confirmaron el verso de la canción que el deportista dejó un Rolex por un Casio. La mayoría de las mujeres de su edad quisieran poder verse como ella. Es importante agregar que a pesar de las comparaciones, la colombiana se ha sometido a arreglitos estéticos, pero estos solo aumentan su arrasadora belleza, pues con el paso de los años luce más que perfecta. El antes y el después de la colombiana se ha marcado desde sus cambios de look, pues la hemos visto pasar por un cabello negro oscuro a un rojo intenso con el que pasó los años y se volvió rubio al final, y se convirtió en su tono de cabello característico. Si bien la vida parece que ha decidido saltarse a la expareja de Gerard Piqué, la cantante ha pasado por el quirófano en más de una ocasión, y estos son algunos de los arreglos que se ha hecho a lo largo de los años. Para nadie es secreto que para los famosos lucir con rostros hermosos y facciones bien definidas imperfectas, así como cuerpos esbeltos y deslumbrantes, hacen que parezca que el tiempo no pasa en ellos, y deben someterse a intervenciones. Y por supuesto, Shakira no es la excepción. De acuerdo con el programa Viva la Vida de La Señal Telecinco, la madre de Melanie Sasha ha gastado alrededor de 77 millones de dólares en cirugías estéticas para realzar y mantener su belleza. Según los expertos consultados, su principal transformación se centró en su rostro, pero en el resto del cuerpo también se hizo cambios. En su rostro se habría realizado una rinoplastia para retocar su nariz, la dentadura sufrió cambios para mejorar su sonrisa y también pasó por el quirófano para retocar su mandíbula y no hacerla tan prominente. A esto se le soma una bichectomía, que es una intervención frecuente entre los famosos, que consiste en quitar las bolas de bichat para mejorar los rasgos faciales y darles proyección a los pómulos. A esto también se le suma una rutina que cumple cada seis meses para inyectarse ácido hialurónico y botox, esto para darle un aspecto terso a su piel y que luzca más joven que nunca. Mientras, su espectacular figura también tuvo una serie de cambios, pues la artista reveló que se sometió a una abdominoplastia, para posiblemente reconstruir su abdomen luego de sus embarazos de sus dos pequeños. Uno de los cambios que puede dejar en shock y romper el corazón de algunos fans son sus caderas, y estas no son resultado ni de su fisonomía ni de una sesión de ejercicios. Aunque sea difícil de creer, las caderas de Shakira mienten, y todo indica que la cantante se ha practicado alrededor de cinco liposucciones en muslos y caderas, lo que trajo como resultado que tuviera curvas más pronunciadas y prominentes. Según rumores, la cantante utilizó esta grasa para aumentar el volumen de sus glúteos por medio de inyecciones. Está claro que no solo se puede vivir de cirugías, pues si no se lleva la dieta adecuada y rigurosa y una rutina de ejercicios exigente, de nada sirven las visitas al cirujano. Es por eso que la cantante colombiana mantiene una dieta estricta y una rigurosa rutina, donde incluye ejercicios de fuerza y cardiovasculares. Su dieta se compone principalmente en productos orgánicos, y cuando quiere mostrar su abdomen, elimina el azúcar y los lácteos de la dieta. La cantante le da prioridad a las proteínas y a las buenas grasas, como lo son el aguacate, el aceite de oliva, y para calmar su ansiedad, consume ensaladas coloridas y de frutas. En su rutina de skin care, la colombiana confesó que utiliza serum, vitamina C y colágeno para mantener la elasticidad de la piel. Esto es ayudado con cápsulas de vitamina E, que religiosamente se toma la cantante al despertarse. Y otro tip de belleza que recomienda Shakira es huir del sol. Un bronceado dura en tu cuerpo aproximadamente 10 días y te daña para siempre. ¿De verdad merece la pena exponerse a los rayos? Expresó la cantante. La rutina de limpieza y cuidado fácil es una práctica religiosa de la cantante, pues para ella cuidar su aspecto físico es fundamental. También tiene el pensamiento de que maquillarse de manera cargada hace que aumente la apariencia de su edad. Blush en los pómulos y sobre los ojos ligeramente más oscuros que el tono de su cabello. En eso se basa su rutina de maquillaje. Según el sitio YouGov, Shakira es la mujer latina y la número 10 en general más admirada del mundo, compartiendo lista con Jennifer Lopez, Emma Watson, Michelle Obama, Angelina Jolie, Scarlett Johansson y Taylor Swift. Por otra parte, la prensa y los seguidores de la cantante han emitido comentarios halagando a Shakira, pues según su punto de vista de la soltería le ha pegado muy bien. Luce más radiante, con más energía y más llena de vida, expresan algunas seguidoras de la cantante en la última publicación. Además, el periodista y paparazzi español Jordi Martín enfatiza que Shakira ha sido mucho mujer para Gerard Piqué y ahora sí podría estar con una mujer de la talla que se merece. El reciente video musical de Shakira junto a Karol G también ha desatado una ola de comentarios positivos sobre la apariencia de la colombiana, ya que en este videoclip adapta un poco del estilo de la bichota y muestra su hermoso cuerpo, marcado por unas curvas bastante sexys. Sin duda la soltería le va mucho mejor que la de casada. ¿Será que Shakira planea seguir esculpiendo su cuerpo con los cirujanos? ¿Crees que le hace faltan todas estas operaciones para verse más radiante? Déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios. Y así llegamos al final de este video, ahora continúa con los que te recomendamos en pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que tengas un cuerpo tan sexy y esbelto como el de Shakira y no olvides dejarnos un like. Hasta un próximo video.